Precisamente hablando de las lluvias, fíjese que el periférico Luis Echeverría fue cerrado a la circulación durante aproximadamente cinco horas el día de ayer domingo. Eso después de que se registraron fuertes lluvias que azotaron la ciudad durante todo el día. Este cierre afectó específicamente la intersección con Emiliano Arispe de la Maza, generando un caos vial que impactó a cientos de automovilistas que transitaban en dirección de sur a norte. Las autoridades decidieron cerrar esta importante vía para evitar accidentes, dado que el exceso de agua en la calzada representa un alto riesgo para los conductores. Además, se buscó prevenir que algún vehículo quedara averiado en medio de las peligrosas condiciones. El cierre del periférico causó un significativo congestionamiento de tráfico con largas filas de vehículos que se extendieron por varias calles adyacentes. Y a pesar de las molestias, muchos conductores sí comprendieron la necesidad de esta medida, agradeciendo a las autoridades que priorizaran la seguridad en medio de esta tormenta. Lo que yo pediría también es que vean de fondo cuál es el problema que está ocurriendo en ese lugar. Porque tiene muchos años que se construyó este paso y antes no ocurría eso, no ocurría que se llenara de agua y ahora recurrentemente cada que llueve este se llena de agua. Algo está pasando, algo está pasando con el drenaje pluvial de esa zona que está provocando que se inunde y esté generando problemas sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Esperamos pronta atención de las autoridades y no normalizar las fallas que hay. No, es que pues llovía mucho, vamos a cerrar. Pero antes no ocurría así. Yo tengo 20, no, esa cosa que se construyó hace cuánto, desde la época de Humberto Moreira, hace cuánto fue gobernador Humberto Moreira, hace como 15 años o más. Él lo construyó, o sea, en los 15, 20 años que tiene este, no, fue hace como, sí, unos 18 años más o menos, nunca se había inundado. Se supone que está diseñado para que el agua siga corriendo y ahora resulta que se le está tapando. Ahí le encargamos al alcalde, todavía alcalde de Saldillo, se anda por ahí ya despierto y que mande a su gente a revisar qué es lo que está pasando bajo puente del periférico al sur de la ciudad. Pero como ellos no viven por allá, poco les importa. Continuamos.